Aunque reconocen que la policía ha incrementado los operativos en el sector, los comerciantes del Parque Lleras se sienten vulnerables ante el incremento en los últimos días de robos y el cobro de extorsiones en la zona. La policía sí está pasando rondas cada rato, pero de todas maneras para los ladrones no hay nada. Llegaron dos clientes, los que llaman de las famosas Convivir, sobre todo en el sector de Provenza, a pedir plata a los negocios. Allí en el Geraspar hace dos meses también fue un robo y la inseguridad ha incrementado mucho. Según el comandante de la policía metropolitana, general José Ángel Mendoza, ante las denuncias de la comunidad se incrementaron los operativos en la zona y precisamente en las últimas horas fue capturado en Fregrancia un hombre que estaba cobrando extorsiones a 10 establecimientos comerciales. Se encuentra este sujeto en poder de 56 mil pesos del primer cobro que había hecho ya a uno de los establecimientos, pero igualmente tenía ocho recibos más a donde tenía que ir a hacer los cobros en esta oportunidad. Según las autoridades, los grupos que se hacen llamar a las Convivir y que delinquen principalmente en el centro de la ciudad, estarían expandiendo su accionar delictivo en el sector del poblado, donde cubren extorsiones que van desde los 50 mil hasta 350 mil pesos.